Se acostumbré que se recarga solo, no sé, como en el The Finals Uy, mierda, esto sí es el jefe ¡Eso sí es el jefe! ¡Jue-pucha! De un disparo me bajó todo el squad ¡Hijo de la tostor! ¡Mierda! Ok, esto va a estar divertido ¡21 mil! ¡19 mil! Atrás de las putas pelotitas de miércoles Y se van cubriendo una con las otras ¡Hijo de la tostor! ¿Y eso como un chucho se le mata? ¡Uy! ¡Vamero, vamero, vamero, vamero! ¡Ah! Se van poniendo... ¡Ahí yo yo! Un ratito se quitan el skill, güey ¡Eso! ¡Eso! ¡Nora menos! ¡Eso! ¡Ahora sí con toda la ulti- ¡Uuuu! ¡Vamero, vamero! ¡Eeeeh! ¡Vamero, vamero! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Y está recuperando los aliados ¡Hijo de la tarántula! ¡Ay, ya me carga a los chiquitos que están jugando por acá! ¡Eso, eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ya me cargo de los, de los trashes estos! ¡Uy! 21.000 en la cabeza Esa cosita verde del piso se le puede matar La que estaba sanando 38.000 ¿De dónde le sale bien a este tipo? Me abatió de un Maldita sea Sí, 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 sí Uy, con los goles Uy, te maté, sí Sí, sí, sí A la última, ya cuando se había levantado Eso, ahora sí, ahora sí Eso Muy guay puta 10.000 daños de electricidad Parir la salud Esa cosita Tenía la electricidad al máximo Tuve un rato que dije Ya volví a subir Mental 90 deéfice Me Por favor El Oh wow, you've completely lost it, haven't you? Listen, if you spotted the target you should have said so, what are you doing here by yourself? Hmm, so this is what's gotten everybody so riled up. That's it. That's what makes us the Ironheart. It's way more impressive than what the rumors say. Hey, how long do you plan on just standing there? Go back to Albion and bring reinforcements or something. Why do you still hear gold? So... Es solo los dos de nosotros ahora.